El debido proceso es un conjunto de garantías que buscan respetar los derechos fundamentales de las personas que son sometidas a cualquier tipo de investigación administrativa o judicial. El fundamento del debido proceso se encuentra en el artículo 29 de la Constitución Política y allí se enlistan una serie de manifestaciones del respeto de estas garantías, como son el juez competente, el respeto por las formalidades propias de cada proceso, el derecho de defensa o la presunción de inocencia. En materia penal, estas prerrogativas se robustecen porque estamos verificando la posibilidad de privar a una persona del derecho a la libertad. Por eso aquí se despliegan con mayor amplitud el principio de legalidad, el principio de favorabilidad penal o el principio de doble conformidad, según el cual todo condenado en materia penal tiene derecho a apelar la primera sentencia condenatoria. Genera la nulidad de la actuación, es decir, se retrotrae todo lo actuado hasta el momento en que se presentó la vulneración para que nuevamente empiece el procedimiento, pero respetando las garantías fundamentales. De manera particular, cuando existe acopio de pruebas que han irrespetado las formalidades propias, lo que se declara es la exclusión probatoria, es decir, que no puede haber pruebas de cargo valoradas en contra de una persona si no han sido allegadas a las diligencias con el respeto de las garantías fundamentales. Una de las manifestaciones del debido proceso es el respeto por las distintas etapas procesales. En materia penal, el procedimiento penal, independiente del régimen por el que se opte, tiene algunos matices particulares. Tiene una etapa inicial, que es la vinculación, en donde se hace una imputación fáctica y jurídica. Luego viene una etapa en la que se resuelve si se acusa o no. Posteriormente hay una audiencia preparatoria y luego una audiencia de juicio oral o vista pública, que es donde se practican las pruebas y es a partir de donde el juez toma los insumos para dictar una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. Siempre proceden, por supuesto, los recursos de ley en sede de apelación o en sede de casación ante la Corte Suprema de Justicia. El caso del ex senador Álvaro Uribe ha generado un interesante debate desde la óptica procesal. Esto porque al entonces senador se le inició una investigación en la Corte Suprema de Justicia, que es el juez competente de los congresistas en el país bajo la ley 600 de 2000. Pero con la renuncia al cargo de congresista, la Corte Suprema de Justicia perdió competencia y quien asume ahora la competencia es la Fiscalía General de la Nación. Pero la Fiscalía, por la fecha de los hechos, debe adelantar la investigación bajo la ley 906 de 2004. Entonces en Colombia no tenemos un precedente judicial aplicable exacto, pero sí que es posible acudir a casos similares en los que la Corte ha conocido casos de personas que no siendo aforadas se les inició una investigación, pero luego con el tiempo adquirieron la condición de congresistas. En ese escenario, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que los dos procedimientos tienen etapas equivalentes, razón por la cual se debe asumir en el estado en el que se encuentre. Toda persona vinculada a un proceso penal mantiene incólume su presunción de inocencia hasta tanto no se profiere en su contra una sentencia condenatoria en firme. Por consiguiente, cualquier persona que resulte denunciada debe ser sujeta de respeto de esta garantía y adicionalmente se le debe someter al trámite normal de la ley 906 de 2004, en donde la fiscalía decide si lo imputa, luego si lo acusa y ya se adelanta luego la etapa preparatoria y el juicio ante los jueces de conocimiento. Cuando una persona es sometida a un proceso penal, no por ello podemos considerarla culpable. Simplemente debemos comprender que está subyúdice, que está bajo un proceso, pero que todavía mantiene incólume su presunción de inocencia. Ello quiere decir que si a una persona eventualmente se le impone una medida de aseguramiento, eso no quiere decir que sea culpable. De la misma manera, si obtiene una libertad, por ejemplo, por vencimiento de términos, no quiere decir que la justicia ya se pronunció absolviéndolo. Todos los procesos tienen unas etapas que deben respetarse y como sociedad debemos aprender que sólo una persona puede considerarse culpable cuando así lo haya determinado un juez de la república mediante sentencia e infierta. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.